¿Cómo ha cambiado mi vida siendo ingeniero? Pues aunque no lo creáis, lo primero que noté una vez que terminé el grado y me incorporé a la vida laboral fue la sensación de realización personal. Es una sensación extraña que yo nunca había sentido antes. Es como de solvencia, de sentirme colmado en lo personal, de sentirme tranquilo. Muchos sabéis que mi caso es diferente porque yo comencé los estudios con 33 años, por lo que mis sensaciones pueden ser diferentes a las vuestras. Yo venía, como ya sabéis, de trabajar como empleado en una tienda durante 10 años. Aquel cambio personal tan radical y del que disfruto hoy en día ha significado una inyección de sensaciones positivas como satisfacción, seguridad en mí mismo y, en definitiva, felicidad. Los que habéis trabajado o estéis compaginando los estudios con un trabajo del sector servicios sabéis exactamente a lo que me estoy refiriendo. Tengo más tiempo ahora para dedicarlo a mis hobbies o a otros proyectos personales. Y eso es increíble. Mi productividad ha aumentado en un 200%. Y con productividad me refiero que ahora tengo un trabajo que me gusta, por el que me pagan un buen sueldo, del que ahora hablaremos, en un trabajo del que no acabo agotado y con el que disfruto. Eso me permite llegar a casa y sentir ganas de continuar trabajando en otros proyectos por los que encima también me pagan. Es una situación nueva para mí en la cual, y os prometo que no os estoy exagerando ni os estoy mintiendo, a veces pienso, ¿será un sueño? Es una sensación increíble. Como os digo, mi contexto es diferente porque yo vengo de trabajos de poca cualificación, donde los horarios son abusivos, los sueldos son muy precarios y, claro, para mí esto es como estar en el paraíso. Otro de los grandes cambios que he notado es el ambiente laboral. Y esto he podido comentarlo con otros compañeros y también coinciden mucho conmigo. Claro, cuando juntas a varias personas haciendo el trabajo que les gusta y que, como yo, también se sienten realizados, el ambiente es buenísimo. Los jefes, que la mayoría también son ingenieros, comparten contigo los mismos intereses, la tecnología y la ciencia. Y con tus compañeros ocurre exactamente igual. Todo esto unido hace que el ambiente laboral sea inmejorable. Y esto me ha pasado en las tres empresas en las que he trabajado como ingeniero, por lo que creo que no es casualidad. Ocurría lo contrario en la mayoría de las empresas donde había trabajado anteriormente, antes de ser ingeniero. La sensación era que el ambiente era algo rancio. Es posible que la culpa fuera mía por esa sensación constante de insatisfacción, que se traducía en infelicidad y que, por lo tanto, lo acababa proyectando en mi trabajo y en mi forma de comportarme. Afortunadamente, aquellos fantasmas forman parte del pasado. Otro de los grandes cambios ha sido el mío. Es como una sensación de haber estado en un campamento militar, algo así como una experiencia traumática pero positiva, por llamarlo de alguna forma. Es un impacto que ha cambiado mi forma de pensar hasta mi forma de trabajar e interactuar. Uno de los motivos creo que es por lo que anteriormente os comentaba. El momento que atravieso en lo personal hace que me comporte de una forma diferente a como era antes. Pero sobre todo creo que es por el paso por la universidad. El haber transitado esos cinco años con sus altos y con sus bajos, los momentos duros propios de la universidad, tu estructura cerebral cambia. Ahora los problemas los afronto con mucha más calma, sabiendo o intuyendo que a lo que me enfrento tiene una solución. O puede que varias. ¿Qué tan solo tengo que buscar el hilo del que tengo que tirar? A veces ese extremo del hilo cuesta encontrarlo. O cuando lo encuentras tienes que bordear o desenredarlo poco a poco, para seguir tirando y acabar encontrando la solución. Esa sensación de frustración que me producían antes algunos problemas, que incluso a veces hacía que ni siquiera quisiera intentarlo, también desapareció. Yo soy un fiel defensor de los métodos de la escuela de ingeniería. Creo que el propósito final es precisamente ese. El fabricar ingenieros competentes expertos en la solución de problemas. Conmigo ha funcionado. Otro de los grandes cambios ha sido el económico. Es otro de los cambios que más he notado. Pero más que el grueso del sueldo, del que estoy muy contento y del cual aún no he llegado al pico, porque esa situación llegará cuando alcance algunos años de experiencia, es sobre todo la proporción tarea euro. Es decir, me siento mejor gratificado por la tarea que desempeño que antes. Podría compararlo cuando estuve una temporada trabajando en una fábrica de yeso, donde mi trabajo consistía en llenar sacos y más sacos de ese material, y donde el esfuerzo físico no está reconocido en lo económico. También el desgaste desde el punto de vista de la salud, y que ocurre en la mayoría de empleos de ese tipo. Es un ejemplo quizás un poco llevado al extremo, pero básicamente es que ahora tengo un trabajo que me gusta hacer, que además lo realizo cómodamente desde un sillón, y en definitiva todo ese conjunto forma parte importante de mi calidad de vida. Es posible que escuchándome dé la sensación de que soy alguien que estuvo desesperado dentro de una pesadilla, y que ahora encontró la felicidad máxima. Es verdad, yo mismo me doy cuenta que quizás esté exagerando. Pero los recuerdos son así. Pasa algo parecido cuando los recuerdos son buenos. Siempre tendemos a maximizar los recuerdos en ambos sentidos. Tanto los buenos como los malos. Otra que tengo muy frecuentemente es la sensación de que lo mejor siempre está aún por llegar. Todo lo anterior que os he estado enumerando son los impulsores que me empujan a seguir. Siempre he pensado que si he llegado hasta aquí, ¿hasta dónde puedo llegar? En resumen, ¿qué he ganado y en qué he mejorado siendo ingeniero? Pues se puede resumir en realización personal, seguridad en mí mismo, vamos a decir confort, capacidad resolutiva, eficacia y mejora económica. Y en resumen, felicidad. El mensaje con el que quiero que os quedéis, por lo tanto, es que el premio a vuestro esfuerzo está ahí, a la vuelta de la esquina. Así que mantente fuerte y cuando termines, tanto tu grado como tu máster y comiences con tu vida laboral, pásate por aquí y cuéntanos cómo te ha ido. Porque es muy probable que tu experiencia tenga mucho valor para nosotros. Pues nada chicos y chicas, os mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias.